Yo nunca pensé que un día te perdería Yo te sentía tan segura Pensaba que siempre ibas a ser mía Pero tú no soportaste vivir de mentiras Y un día te fuiste en silencio Y no volvías a ver más de tu vida Y hoy que no estás Estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón Por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón Por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor y de valor Para pedirte perdón Y hoy que no estás Te estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis mentiras Voy a cambiar mis defectos Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor y de valor Para pedirte perdón Para pedirte perdón Para pedirte perdón Por favor La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Que me escondería en un mar de tristeza Que nunca sería capaz de seguir Pensaste encontrar a alguien más Que hiciera por ti lo que no fui capaz Perdonar tus errores y luego olvidar Y que mi recuerdo te hiciera borrar Y te equivocaste, nunca imaginaste Que con alejarte no me hiciste mal Si estoy tranquilo es porque sé que volverás Que no encontrarás a nadie que ocupe mi lugar Y pensarás que yo te voy a perdonar Pero no voy a aceptar ser tu refugio para amar Si estoy tranquilo es porque sé que he sido fuerte Y eres tú quien sufrirá No voy a aceptar ser tu refugio para amar Pensaste encontrar a alguien más Que hiciera por ti lo que no fui capaz Verbanar tus errores y luego olvidar Y que mi recuerdo te hiciera borrar Y te equivocaste Y te equivocaste nunca imaginaste Que con alejarte no me hiciste mal Si estoy tranquilo es porque no me hiciste mal Si estoy tranquilo es porque sé que volverás Que no encontrarás a nadie que ocupe mi lugar Y pensarás que yo te voy a perdonar Pero no voy a aceptar ser tu refugio para amar Si estoy tranquilo es porque no me hiciste mal Si estoy tranquilo es porque sé que he sido fuerte Y eres tú quien sufrirá Si estoy tranquilo es porque sé que volverás Que no encontrarás a nadie que ocupe mi lugar Y pensarás que yo te voy a perdonar Pero no voy a aceptar ser tu refugio para amar Si estoy tranquilo es porque sé que he sido fuerte Y eres tú quien sufrirá Y eres tú quien sufrirá Y no hay más me pides Que todo aquí termine Porque no sientes por mí más amor Que te perdone y sea fuerte Para poder resistir Y seguir vivo al perderte Me duele y me sorprende Que ya no quieras verme Pero lo acepto si es tu voluntad Es duro el golpe y me derribas Pero no se acabará mi vida Mientras te olvido y sé que algunos días Te voy a extrañar Es lo normal Y tal vez un diluvio Yo te voy a llorar Y si será Sin ti despertar Será deprimente Tanta soledad Te voy a extrañar Es lo normal Pero tú sufrirás Como yo Y mucho más Te arrepentirás Cuando cuenta te des Que al igual que yo Nadie te amará Te voy a extrañar Y tú a mí mucho más Me duele y me sorprende Que ya no quieras verme Pero lo acepto si es tu voluntad Es duro el golpe y me derribas Pero no se acabará mi vida Mientras te olvido y sé que algunos días Te voy a extrañar Es lo normal Y tal vez un diluvio Te voy a llorar Y si será Sin ti despertar Será deprimente Tanta soledad Te voy a extrañar Es lo normal Pero tú sufrirás Como yo Y mucho más Te arrepentirás Cuando cuenta te des Que al igual que yo Nadie te amará Te voy a extrañar Y tú a mí mucho más Que al igual que yo Que al igual que yo ¿Por qué volviste otra vez solo a causarme más dolor? ¿Por qué no comprendes que lastimas a mi tonto corazón? ¿Por qué no dejas que me olvide totalmente de tu amor? ¿Que otros brazos me prometan entregarme su calor? Ya estoy cansado de que siempre tú regreses y me ames Y al despertar ya no estés aquí De nada sirve que te entregue mi cariño O que mi mundo yo lo ponga a tus pies He convencido que tu amor es un castigo Vuelvo a tenerte y te vas dejándome Sin tu querer Ya estoy cansado de que siempre tú regreses y me ames Y al despertar ya no estés aquí De nada sirve que te entregue mi cariño O que mi mundo yo lo ponga a tus pies He convencido que tu amor es un castigo Vuelvo a tenerte y te vas dejándome Sin tu querer ¡Vuelvo a tenerte y te vas dejándome ¡Vuelvo a tenerte y te vas! Cada vez que cierro mis ojos De inmediato aparece tu rostro y pienso en ti Cada vez que cierro mis ojos Cada vez que veo tu foto Me pregunto que fue de nosotros Y vuelvo a sufrir Cada vez que cierro mis ojos Cada vez que cierro mis ojos Mientras mi corazón sigue dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte Aunque por tu parte me eches al olvido Cada vez que respiro Suspiro Más por ti Más por ti Más por ti Cada vez que cierro mis ojos Cada vez que me siento solo Como si esto no fuera el colmo De acuerdo de ti Más por ti Más por ti Más por ti Cada vez que cierro mis ojos Más por ti Más por ti Cada vez que cierro mis ojos Más por ti Más por ti Quise olvidarte y no pude Más por ti Más por ti Más por ti Más por ti Anclado hasta morir, esperando que regreses Pasa el tiempo y no comprendes, que no sé vivir sin ti Sigo enferrado a ti, sin ganas de vivir Esperando que regreses, porque no sé vivir sin ti Puse olvidarte y no pude, cada recuerdo me hiere Hasta el silencio habla de ti Quise marcharme y olvidarte y no volver nunca más a ti Pero me sigues a todas partes, no puedo vivir sin ti Sigo enferrado a ti, anclado hasta morir, esperando que regreses Pasa el tiempo y no comprendes, que no sé vivir sin ti Sigo enferrado a ti, sin ganas de vivir Esperando que regreses, porque no sé vivir sin ti Sigo enferrado a ti, sin ganas de vivir sin ti Yo aunque creí que eras mi amigo, pero ya veo que no es así Me presionaste mal amigo, yo no esperaba eso de ti Tú te llevaste mi gran cariño, la mujer que me hacía feliz En tus manos puse mi confianza, y de ti solo recibí La traición ingrata, que no me deja vivir Pero voy a confesarte, pero voy a confesarte, algo que te va a doler Soy como un león en celo, protegiendo su querer, yo no respondo si la dejas de querer Te va a doler, será un golpe fatal Te pegaré, donde te duela más Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar Te va a doler, yo conozco el lugar donde oculta un lunar Donde explota la mar Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar Te va a doler, porque la hice mujer Pero voy a confesarte, algo que te va a doler Soy como un león en celo, protegiendo su querer Yo no respondo, si la dejas de querer Te va a doler, será un golpe fatal Te pegaré, donde te duela más Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar Te va a doler, yo conozco el lugar donde oculta un lunar Donde explota la mar Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar Te va a doler, porque la hice mujer 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 Decido por lo largo Schipメ York No, me has dado tiempo de explicar Que no podemos continuar, mi corazón ya está ocupado Sé que te concedes ilusión, por eso te pido perdón Aunque te vayas de mi lado Fui solo una página prohibida Que pronto sacaste de tu vida Soy la parte de tu historia Que no saben tus amigas Recuerdo en tu memoria Solo una fantasía Soy la parte de tu historia Un secreto que no olvidas El que no alcanzó la gloria De tenerte en exclusiva Una más de tus historias Que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia Sabes que ayer fuiste mía Sé que te concedes ilusión Por eso te pido perdón Aunque te vayas de mi lado Fui solo una página prohibida Que pronto sacaste de tu vida Soy la parte de tu historia Soy la parte de tu historia Que no saben tus amigas Un recuerdo en tu memoria Solo una fantasía Soy la parte de tu historia Un secreto que no olvidas El que no alcanzó la gloria De tenerte en exclusiva Una más de tus historias Que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia Sabes que ayer fuiste mía No, 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 no No te preocupes, no es culpa tuya Es este terco corazón que no ha entendido Que no me quieres, que ya te olvide No ha comprendido que tu amor no es para mí No te preocupes, no es culpa tuya Es este terco corazón que no comprende Que me hace daño amarte tanto Estar llorando cada noche por tu amor Porque él te sigue amando tanto Y sabe que me duele Pero tu corazón no es para mí Me lo dijiste ya una vez y lo entendí Pero él te sigue amando tanto Y no quiere olvidarte Y con amarte vive muy feliz No importa que no seas para mí Te seguirá queriendo tanto No te preocupes, no es culpa tuya Es este terco corazón que no comprende Que me hace daño amarte tanto Estar llorando cada noche por tu amor Porque él te sigue amando tanto Y sabe que me duele Pero tu corazón no es para mí Me lo dijiste ya una vez y lo entendí Pero él te sigue amando tanto Y no quiere olvidarte Y con amarte vive muy feliz No importa que no seas para mí Te seguirá queriendo tanto Yo sé que prometí alejarme Pero sabes Extraño Yo sé que no debo hablar De todo lo que me pasa Pero es que no debo hablar Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber Por no saber cómo sacarte De mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte Por no dejar de amarte Vida mía Sí ¡Sí! 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 Yo sé que te prometí Perderme de tu mirada Ya sé que no lo cumplí Pero es que necesitaba Saber quién fue de ti Y qué va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte De mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte Vida mía Por no dejar de amarte Vida mía Por no dejar de amarte Gracias por ver el video Una razón No dijo adiós Porque sabía muy bien Que yo la detendría Porque sabía muy bien Que yo le pediría Una explicación Quizás yo soy el culpable De que ella se marchara Porque siempre le di todo Cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad y un fin de su mundo Para que triste nunca estuviera No dijo adiós Porque sabía muy bien Que yo la detendría Porque sabía muy bien Que yo le pediría Una explicación Quizás yo soy el culpable De que ella se marchara Porque siempre le di todo Porque siempre le di todo Cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad y un fin de su mundo Para que triste nunca estuviera Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad y un fin de su mundo Para que triste nunca estuviera Nunca estuviera Intenté todo este tiempo convencerme De que te olvide Y me convertí en un adicto al café Más no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme Y me respondí Que tendría que demolerme la ciudad Porque cada esquina me recuerda a ti Que son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame buscarme No seas egoísta Tú quieres a alguien Y no necesitas Buscarme y dejarme Con esta tristeza Y no me permitas Malgastar mi vida Y me siento solo Y no te imaginas Cuanto miedo siento De arruinar mi vida Por amar a alguien Que ya me ha olvidado Pero por su orgullo Me sigue buscando Que son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Para levantarme Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Que ya no te siento Déjame olvidarte Y gritarle al mundo Deja de llamarme Y gritarle al mundo Y gritarle al mundo Y gritarle al mundo ¡Gracias! Yo sé que todo terminó Que inevitable fue tu adiós No estuve cuando me necesitabas Te vi la espalda mientras tú llorabas Ya que lo nuestro terminó Y prometiste no volver Tengo que aceptar que soy culpable Y no regresarás aunque me ames Me duele no tenerte aquí a mi lado Pues nadie como tú, con tanta plenitud Jamás me habría amado Duele estar sin ti, me duele Pero debo acostumbrar al corazón A vivir con tu recuerdo y sin tu amor Duele, estar sin ti, me duele A tu amor será difícil renunciar Pero tengo que aceptar que es el final Aunque sé que nunca volverás Estar sin ti, me duele Música Ya que lo nuestro terminó Y prometiste no volver Tengo que aceptar que soy culpable Y no regresarás aunque me ames Me duele, me duele no tenerte aquí a mi lado Pues nadie como tú, con tanta plenitud Jamás me había amado Duele, estar sin ti, me duele Pero debo acostumbrar al corazón A vivir con tu recuerdo y sin tu amor Duele, estar sin ti, me duele A tu amor será difícil renunciar Pero tengo que aceptar que es el final Aunque sé que nunca volverás Estar sin ti, me duele Estar sin ti, me duele Que estar sin ti 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 me duele Como duele el día nublado Como el tiempo es tan pesado Si, porque a diario pienso en ti Que bien grita el silencio Que bien duelen los recuerdos Si, porque todo habla de ti Que delicia tu sensualidad Que locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto Como fue que tu dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado bien Lo que me queda por decir Es como duele perderte Música Que pequeño seas el cielo Que humillante es el deseo Si, porque ya no estás aquí Que sincero seas el frío Como oye mi sufrimiento Ya no sé lo que es vivir Que delicia tu sensualidad Que locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto Como fue que tu dejaste de querer Te olvidaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestra mirada, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado bien Lo que me queda por decir Es como duele perderte Perderte Música 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 Soy capaz de cometer todos los pecados De venderle mi alma al diablo Por saber que es lo que estás haciendo Ahora sin mi Soy capaz De olvidar que me has engañado De borrar todo tu pasado Y pensar que apenas ayer te conocí Y volver a darte todo lo que te di Y de nuevo ciegamente confiar en ti Hacerte feliz Que vuelvas Que vuelvas a mi Música Música Voy a darte todo lo que tu me pidas Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Voy a hacer que olvides todo tu pasado Voy a hacer que sientas que no me has fallado Voy a hacer que me ames como no has amado Voy a darte todo lo que te he dado Voy a darte todo lo que habia soñado Voy a darte mucho mas Voy a darte mucho mas Voy a darte mucho mas De lo que te he dado Música Soy capaz De olvidar que me has engañado De borrar todo tu pasado Música Y pensar que apenas ayer te conocí Y volver a darte todo lo que te di Y de nuevo ciegamente confiar en ti Hacerte feliz Que vuelvas a mi Música Música Voy a darte todo lo que tu me pidas Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Voy a hacer que olvides todo tu pasado Voy a hacer que sientas que no me has fallado Voy a hacer que me ames como no has amado Voy a darte todo lo que habia soñado Voy a darte mucho mas Voy a darte mucho mas De lo que te he dado De lo que te he dado Música Música Gracias por ver el video